Queridos televidentes de Radio TV y los medios aliados a nuestra página, gracias por estar con nosotros, atento a la información, estamos con Catherine Chila. Se viene una nueva campaña de la Cos Roja para el siguiente mes, y así nos explica, ¿no? Bienvenido. Muy buenos días con todos, pues sí, el mes de junio nosotros conmemoramos el mes mundial del donante. Es así que nosotros realizamos campañas masivas con el fin de sensibilizar a la población sobre este tema. Ahora, cabe mencionar que específicamente el 14 de junio nosotros vamos a tener una campaña masiva en el Parque Central con muchas temáticas y sobre todo tocando el tema de la donación voluntaria de sangre. Además, lo vamos a replicar en todos los cantones posibles, estamos ya coordinando con el distrito y con las diferentes personas encargadas en los cantones para poder realizar esta campaña. ¿Cuánto arrancó oficialmente la campaña? A partir del 3 de junio tenemos campañas ya establecidas, por ejemplo, con la Universidad Católica, y de ahí en adelante nosotros tenemos diarios con el mismo lema, sobre todo para felicitar y conmemorar a nuestros donantes. ¿Solo es castación de sangre en esa campaña? No, vamos a tener promoción de salud, de enfermedades de transmisión sexual, para promover un estilo de vida saludable. Van a estar los demás programas de la institución demostrando de todo lo que nosotros como Cruz Roja realizamos. Bien, el día del donante, más allá de arrancar la campaña, me imagino que también hará algún tipo de reconocimiento, algo que ya su donante... Exactamente, tenemos ya listado, incluso nosotros agradecemos de por sí a las instituciones que nos dan apertura, las que nos comunican con nosotros para que su personal done sangre, van a llevar un pequeño detalle como agradecimiento, además de nuestros donantes. Todos los donantes del mes de junio van a tener un incentivo como agradecimiento por su donación. ¿El porcentaje del mes de junio qué arrojó? Este mes de junio queremos llegar a más de 300 unidades. Nosotros tenemos una meta mensual de 200, sin embargo, la idea es poder incrementarla. ¿Los meses anteriores? Ha sido muy buena, de 175 a 200 unidades captadas mensualmente. Sin embargo, no es además siempre sensibilizar y en serio llegar con el mensaje de que podemos ser héroes, sin capa y salvar vidas. Eso a nivel de todos los cantones, ¿verdad? Exactamente, trabajamos con todos los cantones. Bien, ¿el personal está preparado, listo para ese canto? Contamos con el personal totalmente apto, capacitado para realizar todos los procesos, para que puedan esclarecer sus dudas, incluso en este momento tenemos un punto de captación en el Parque Central, está de más de darles la invitación y que se acerquen. ¿Qué mensaje deja de estaría, Catherine, a toda la ciudadanía? Claro, nosotros siempre promovemos la donación voluntaria de sangre como un acto de amor. No importa para quién, sino que no esperemos estar en una situación difícil. Desde ese momento nosotros podemos salvar vidas y automáticamente tener un beneficio que en algún momento podemos llegar a ocupar. Muy amable, ¿no? Muchas gracias. Estamos también con Wilson Sánchez, de otra área de la Cruz Roja, que prestan su servicio voluntario acá en esta casa. Bienvenido. En efecto, sí, Wilson Sánchez, gerente de áreas esenciales. Sí, presto al sentido de la ejecución de la campaña prevista para el siguiente mes, en medida de la participación de cada uno de los programas operativos de la institución, gestión de riesgo, salud y desarrollo comunitario, principios y valores humanitarios, el tema de juventud como tal, que articula cada una de sus actividades, tanto hacia la comunidad y, en este caso, que todas las personas que acudan a este espacio puedan llevarse la información de todo lo que desarrollamos dentro de la institución. ¿Cómo están todas las áreas de manera global? De manera general, dentro de la institución, las áreas están funcionando. ¿Dotado? Sí, de manera misional, con cada una de sus actividades, con sus materiales correspondientes para la ejecución de las actividades como tal. Y un personal después siempre a colaborar, ¿no? Sí, sí, en efecto, el personal está siempre predispuesto, preparado, capacitado para las actividades. Y sumado a esto, precisamente para el siguiente mes también tenemos previsto acudir al Balneario de Las Palmas por el tema del festejo o celebración por el primero de junio, Día del Niño, ¿sí? Ya hay un programa, ya les enviaron a ustedes para que también asisten personalmente. De manera institucional, nosotros acudiremos a este espacio brindando actividades de caritas pintadas, actividades para el tema del conocimiento de los derechos y deberes de los niños y niñas de la provincia, de mantenernos esa tarde y noche de realizar actividades lúdicas, para que los niños se entretengan y sobre todo dará el realce a este día festivo para ellos. Bueno, muy amable, ¿no? Eso es, gracias. Gracias queridos televidentes de Radio TV, Noticias al Instante, Noticias Esmeralda, por estar atentos a la información, Cámara de Luis Armaci y Jorge Orellana en la información.